hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo no es blog sino voy a hacer un vídeo puede ser un vídeo ya estoy mucho más tranquila muchos de ustedes me preguntaron y también viendo sus comentarios me hicieron cariño estarte tranquila relajada con el tema de tu suegra y si mis chicas es un tema de que obviamente me choca porque quizás nuestro familiar mío mío pero pues obviamente ver a mi esposo de esa manera también de caído mal pues es parte de no que también se me se me dé ese sentimiento pero no yo estoy ahora mucho más tranquila y gracias a dios con las medicinas que le han dado ella está este estable claro está que eso no lo no la va a curar ni tampoco va a dejar de que la enfermedad se detenga no es una enfermedad que va avanzando mediante pase el tiempo así que esto es poco de lo que nos espera quizás no pero es muy muy fuerte momento ella está estable esperemos que esta medicina al menos la mantenga un poquito más estable durante estos meses y pues nada seguir afrontando las cosas apoyando a mi esposo y respetar su decisión no por ahí también y en un comentario que me decían cariño que si tu esposo decide que se quede en un hospital para que la revisen y más que todo la la traten y la cuiden pues si no nosotros también hemos pensado en eso que si la enfermedad sigue avanzando y obviamente se pone mucho más agresiva en cual yo no voy a poder controlar pues obviamente mi esposo y yo si lo hemos conversado y si la decisión es que si ella sigue mal 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 con las agresiones y todo pues la vamos a internar pero ahorita con la medicina la está manteniendo bien esperemos que siga así aunque sea estos meses y también quiero decirles comentarles esta incomodidad que me está causando que he estado recibiendo muchos mensajes tanto en mi facebook tanto en instagram hasta en el mismo whatsapp preguntándome cómo estoy con mi separación y yo he dicho en qué momento yo me estoy separando chicas no crean nada de lo que hable en un vídeo de mí o digan cosas la verdad yo no quería hacer esto sea no quería dedicarle un vídeo a esta persona porque a mí la verdad es como que me da igual lo que diga o no diga así que no crean no crean en lo que dicen siempre cuando no salga de mi boca que diga yo chica si me estoy separando ya no quiero esto esto va a ser por mí no por otras personas así que descarto descarto esa ese comentario de que me estoy separando de que por ahí escuché de que ya tengo otro hombre cuántas historias inventan de verdad pero no nada todo tranquilo son dado distraída porque él no sé que no está que se me suba por todos lados 8 que haces tú a que haces bandido me estoy haciendo un vídeo me extraes lamentablemente este es el precio de ser una youtube de ventilar un poco tu vida la gente siempre te va a ti te va a tener envidia siempre te va a tirar hasta por los suelos pero ya uno va aprendiendo de esto quizás para las personas que recién están empezando en youtube y hayan cometido un error ya la gente te va a estar molestando te va a decir cosas así que no tranquila relajada yo al menos no me he sentido mal ni nada ni siquiera estoy haciendo un vídeo dedicando a esa persona para nada porque no me afecta en lo que dice porque sé que no es real así que no crean todo lo que ven y chicas sino de lo que yo les diga así que no súper tranquilas no pasa nada estoy bien gracias a dios el momento que dios no quiera lo que me pase eso de separarme yo se los voy a comentar así que todo tranquilo no se me preocupen no se me alarmen así que mis chicas lamentablemente es el precio que todas las youtubers pagamos que nos inventan cada cosa y también miren este comentario que me pusieron hola cari cómo estás y el embarazo qué embarazo de chicas no estoy embarazada para nada ya he dicho en un vídeo que estas alturas de mi vida ya quiero cuidar a mis nietos sinceramente no estoy como que ansiosa tener un bebé otra vez porque pues ya no me siento con esa con esas ganas con esa motivación igual mi esposo pues ambos somos papás entonces ya como que hemos experimentado ser padres así que no no es no está en nuestra nuestra plan de vida tener otro bebé al menos es lo que hemos conversado así que a estas alturas ya pienso en cuidar a mis nietos nada más el comentario si me llamó la atención no acerca que dice que las nueras en realidad latinas son las sirvientas de las suegras turcas y mis chicas yo lo voy a hablar de mí yo no voy a hablar de otras personas si he escuchado a amigas mías de que a veces sus suegras las han tenido como chas como chachas como sirvientas como ustedes lo dicen o sea me refiero a que las hacen limpiar que las hacen cocinar inclusive que a veces ni las dejan dormir cinco de la mañana las hacen que que se levanten hacen ruido para que ellas se levanten y ayuden a la casa he escuchado sí de verdad que sí escuchar sus comentarios yo en mí en mi opinión en lo que yo estoy viviendo ahorita gracias a dios eso no me pasa a mí no me ha pasado mi señora no es que me levante cinco ni siete de mañana ni me haga ruido nada de eso para nada es más yo soy la que bajo para darle sus pastillas para darle el desayuno servirle y también me suelo desayuno ella lava su ropa y se baña y se peina o sea ella hace todo ella no me dice cari amé esto amé el otro para nada yo en mi caso no he tenido mi este tremendo yo en mi caso no he tenido esas este ese problema pero no voy a negar que si hay chicas que lo han tenido que les puedo decir si a mí me hubiera pasado eso definitivamente yo hubiera puesto los puntos sobre la mesa con mi esposo y decirle que eso no es sino porque el hecho que seamos extranjeras no quiere decir que vamos a ser sirvientas de nadie no entonces gracias a dios como les digo a mí no me ha pasado eso pero si hay suegras turcas que son que son muy no puede que son pesadas no sino que tratan de que quizás uno se aburra así por decirlo se aburran y se vayan no porque lamentablemente los turcas quieren nuevas turcas esa es la verdad las turcas quieren nuevas turcas y a veces ven no todos pero algunos sí porque a veces con su digo digo eso la gente piensa que estoy generalizando y no no todos pero hay gente que pues se pone bien cargosa no y no quieren pues extranjeras no pero gracias a dios mis chicas a mí esto no me pasa si no me equivoco esta pregunta me lo han hecho miles de veces ya y creo que más de miles de veces también se los he respondido pero quizás para las personas que son nuevas que están entrando al canal no sabe mi esposo no sale mis vídeos porque a él no le gusta salir ya se les comentado muchas veces yo no obligo a las personas para que salgan en mi vídeo además este en mi canal dice y si a veces lo grabó lo grabó así un poco pero no es que mi esposo se va a poner a hablar en mi teléfono así para hacer un vídeo no porque no quiere entonces yo no puedo obligarlo él anteriormente si al inicio de mi canal cuando yo tenía el otro canal donde salía mucho ahí sí él hablaba todo pero por ahora por este año y por estos dos años él no quiere salir mis chicas así que a veces le hago poquito cuando no sé por lo menos en mi cumpleaños salen un poquito para que ustedes también lo vean entonces eso eso es no es que no quiera no es que no quiera grabarlo sino es que él no desea salir ahora muchas me dicen karim porque no hablas con la voz fuerte creo que también a veces hay personas que no entienden eso de que yo tengo a una persona aquí que está enferma que duerme entonces no puedo levantar mucho la voz ahora sí lo hago a pesar que mi suegra está descansando pero tengo con las puertas cerradas para que para poder hablar mejor porque a veces también entiendo de que hay personas de edad que no me escuchan bien entonces trato de hablar lo más fuerte que puedo así que espero que en este vídeo si me puedan escuchar y quedando con mi bebé me acompaña y eso es todo mi chica ya está más tranquilo con más confianza más que todo ahí le gusta que lo acaricen le gusta jugar bastante muy limpiecito ya sabe que está su arenita toma mucha agua como bien así que ahí 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 está bien el chico chico ahí su papá no todos los días preguntando por su chico videollamada para su chico teléfono para su chico yo me has destronado ya destronado este con chico 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 hermosos espero que con este vídeo creo que ya he aclarado muchas cosas para que ustedes sepan también nada de lo que puedan dedicarme a mí un vídeo es real así que mis chicas cuídense nos vemos en un próximo vídeo blog dios mediante sea así y nada bendiciones tengan un buen día un abrazo a la distancia bye